Sir, vi lo que pasó entre tú y Trilla, lo que ambas pasaron. Lo lamento. Fui arrogante, fui un tonto. Nunca entendí lo que sufriste. Tiene un holocron. No sé a dónde lo lleva. Soy responsable por el camino que Trilla tomó. Y lo que ella haga será el costo de todos mis errores. Los errores están en el pasado. Y somos responsables de lo que hacemos ahora. Es lo que importa. Tú me lo enseñaste, Sir. Sí. Tienes razón. Sé a dónde lo lleva. Hay una fortaleza donde llevan a los Jedi. De donde vienen los inquisidores. Es un lugar de tortura. Es el lugar del que escapé. Nunca pensé que volvería ahí. No irás sola. ¿Llevarás a un amigo? No. Llevaré a un Jedi conmigo. De rodillas. Por el derecho del Consejo. Por la voluntad de la Fuerza. Cal Kestis. De pie, caballero Jedi. Ya estás listo. También tú. Esto no es bueno. Con las defensas que tienen, nuestros trucos de siempre nos servirán. Puedo ayudar. ¿Qué piensas? Un ritual. Ocultará la nave. Espero. ¿Un ritual? Ella tiene un don para esas cosas. ¿Qué? Aguarda un momento. No, espera. ¿Eso qué va a requerir? Un sacrificio. Uno de tus brazos sería útil. ¿Qué? No seas tan serio. Vamos al frente. Hermanas. Madre. Denme sus fuerzas. Lo que está haciendo funciona. ¿Qué probabilidades tenemos? Apuesto por ti, niño. Vamos, amigo. Una vez dentro, me encargaré de sus defensas y sabotearé sus censores para que la Mantis nos saque. Tú, Haya, Lolo. Deberíamos seguir juntos. Siento como atrae. La vida de cada niño en la lista está en juego. Sin importar lo que pase o lo que veas. No te preocupes por mí. Solo, tómalo y sal de ahí. Llegando a la fortaleza. Ya es hora. No te preocupes por ti. No te preocupes por ti. ¡Gracias! 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 ¡Sufre como yo sufri! ¡Gracias! ¡Amigo! ¡Ayuda! ¡Astético! ¡Un estimulante, por favor! ¡Nos llegamos a esta materia! ¡Sufre como yo! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Estoy 분들은 a la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Gracias! ¡A la vida! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo ganar! ¡Deja de moverte! Zuila, sé por lo que has pasado. Experimentaste un gran sufrimiento. No es tarde para olvidarte. ¿Olvidarlo? El dolor me hizo más fuerte. Sabía que volverías por esto. No, gracias. ¡Jamás saldrás de este lugar con vida! Oye, amigo, ¡un estimulante! ¿Quién te traicionará? ¡Es sólo cuestión de tiempo! ¡No puedes ganar! ¡Ya estás! ¡No puedes ganar! ¡Ah! Amigos, ayuda. Te arrepentirás de eso. Midi, aquí. ¡Cal! Tengo el holocron. Necesito hacer esto. Se acabó, Trila. Nada se termina de verdad. Esta pelea se acabó. Conozco la oscuridad que te carcome por dentro y cada día elegimos alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde, Seer! No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te arrebataron todas tus opciones y te he fallado, Trila. Yo te fallé y lo lamento tanto. albergué tanto odio por ti. Oye, eso no se ve bien. Tienes razón. Es él. Me has fallado, Inquisidora. ¡Venganos! ¡Cal! ¡Huye! Sería mejor que te rindieras. Sí. Tal vez. No puedes escapar. ¡Vamos a correr! ¡Cuidado! El turco elevador. ¡Vamos! ¡No ganas por esto! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Inquisidora! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Creo que lo perdimos. Lo lograré. Seer. No les fallaré. Niño, ¿me escuchas? No responden. Lo harán. Estoy segura. Chris, aquí estoy. Vamos a la superficie. Prepárense. Tengo el holocron. Pero... Seer. No lo logró, Chris. ¡No! 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 Intriga a mí, Lolo Kron. ¡Jamás te lo daré! Ya veremos. No dejaré que te lleves a esos niños. ¡Ah! Cuánto odio. Tú habrías sido una excelente inquisidora. Es más fuerte que eso. ¡No! ¡No! Sí. La fuerza del lado oscuro. Sí. Puedo sentirla en su interior. ¡Sir! ¡Sir! Oye, escúchame. ¿Aún tienes opción? ¡Ah! 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 Sear, está bien. Está bien. Tú también. Lo lograste. ¿En serio? Es cierto. Ten cuidado. ¿Dónde están? Allá afuera. ¡Oye, guarda! ¡Un momento! Lo siento. Tú estabas en el agua, ¿no es así? Me alegra que estés bien. Este no te abandonaría. Gracias. Anda. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Es el final de mi viaje. Has cumplido tu contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no tienes objeción, estaba pensando que tal vez podría quedarme por aquí y llevarte a donde quieras. Además, el niño es mi admirador. ¿Qué hacemos con eso? Lo usaremos para reconstruir la Orden Jedi. La siguiente generación de Jedi. El imperio los perseguirá. Igual que a nosotros. La vida de cada niño en esa lista cambiará para siempre. No por nosotros. Su destino debe confiarse a la fuerza. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Y así es como termina Jedi Fallen Orden. Un final bastante genial. Contra Darth Vader. Sobrevivivos. No los asesinaron. Y todo el viaje para confiarle en decirle a la fuerza. Eso se pudo haber hecho desde el principio, pero... Quedó mejor escrito así, ¿no? Entonces, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir video con sus amigos. Y hasta la próxima.